Y al menos 500 personas, la mayoría mujeres y niños, han muerto en enfrentamientos religiosos en Nigeria, según informan las autoridades locales. Los enfrentamientos estallaron entre cristianos y musulmanes de la región, por lo que el gobierno decidió declarar el estado de alerta en el país. En enero, una serie de hechos de violencia similares costaron la vida a unas 300 personas.